¿Cómo está la gente que le gusta el porro? Mujeres con miseria, mujeres con miseria La mano arriba, la mano arriba Si tú querés ser mi amigo, yo soy tu amigo Seamos amigos, amigos, seas presiante Yo me quiero contigo, el mismo amor de antes Pero sin compromiso Ay, tú fuiste mi novio, tú fuiste mi vida Y te entregué mis sueños, yo fui tu dueño Ay, decías que yo era el amor de tu vida, el amor verdadero Nobleísimo, cero Pasa el tiempo y todavía te estoy queriendo Por mí te sigues muriendo, a pesar que terminamos Y nos vemos, nos inlade en los recuerdos Y no sin dudas espero, te juro que ya no aguanto Y estás tan linda mi corazón, pero ven, ten, 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 ten Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No va a bailar, no va a bailar, digo que quiero rumbearte Y esa mirada me dice que ahora tú y yo vamos a ser Amigos especiales, lo que quiero contigo El mismo amor de antes, pero sin compromiso Y no fue en la calle, nosotros somos amigos Cuando estemos juntos, que no moleste nadie Amigos especiales, lo que quiero contigo Vamos mi gente, arriba, arriba Amigos especiales, lo que quiero contigo Oye, barrio santo, y el quilombo Vamos para adelante con la suave Toca bonito yo Baila Culebra, baila, baila La palomita, la palomita Vamos a bailar Vamos pitico Vamos pitico Y esto se lo goza Ariel Ramos, Maribel Pinto Samuel Martínez y Pedro Alcapar Hoy es César Aguilar, y Domiciano, y Germanino Oye, baila, baila, baila Oye, Royangulo, con cariño para ti Se lo voy a llevar para el valle Vamos para la palomita Vamos para la palomita Vamos para la palomita Ay, quisiera vivir engañado contigo Que no seamos novios No soy celosa El mundo ha cambiado, todo es diferente Y los amores libres son más sabrosos Donde me pides Que no nosotras espereré Si tú vienes de placeres Y te la pasas rumpeando Esta noche Quiero que me des un beso Disfrutemos el momento Dejar tu huella en mi cuerpo Estás tan linda Mi corazón Tengo que verte Vamos a comer Vamos a hablar Vamos a bailar Contigo que quiero Y te lo voy a hacer Y te toca Y esa mirada me dice Que ahora tú y yo Vamos a ser amigos especiales Lo que quiero contigo El mismo amor de antes Pero sin compromiso Si tú vienes en la calle Solo somos amigos Cuando estemos solitos Que no moleste nadie Y amigos especiales Lo que quiero contigo Si tú vienes en la calle Solo somos amigos Cuando estemos solitos Oye yo Cuando estemos solitos Yo quiero ver a todo el que quiera Palomita con la manito arriba La mamá arriba La mamá arriba La mamá arriba La mamá arriba Arriba, 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 arriba Todo el que quiera palomita 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 ¡Fueba! Si nos ven en la calle, solo somos amigos Cuando estemos solitos, que no moleste a nadie Y amigos especiales, lo que quiero contigo Vamos mujeres, baila, baila Vamos Jesús Vamos a tocar una ballena pues ¡Hey!